Mira, 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 está ahí, no, no sabe que estoy, mira, 3, 2, 1, ¿Dónde vas tú? Vaya susto se ha llevado, eh Chicos, hoy he venido aquí para haceros una pregunta muy importante Si pudieseis ser un animal, ¿qué animal elegirías ser? Yo hoy, y solo hoy, voy a elegir ser un gusano matemático Vale, chicos, ¡no! Vale, bueno, ya me han matado, vale Voy a ser un gusano matemático, ¿vale? Que de eso trata este mapa súper increíble de Roblox En ser un gusano matemático, ¿vale? Por ejemplo, soy un 2, y un 2, pues me como otro 2 Y ahora, pues soy un 4, y ahora me como el 2, y ahora me como el 4, y el 2 Y esto que no tiene nada, y el 4, y el 2, y el 4, y el 8, 8, 2, 2, todo esto me lo como Y voy siendo un gusano matemático ¡Ay, ay, 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 no! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡No, que me come la cola! ¡No, mi cola no, no, no! ¡No! Va a ser muy difícil Eleria, la madre de Kepulin, ha desaparecido ¿Conseguirán Pinky y Kepulin encontrarla y descubrir el malvado plan alienígena? No te pierdas esta aventura intergaláctica que ya está en todas las librerías Y sí, chicos, hemos escrito Pinky y yo un libro, ¿vale? Que estamos muy contentos, ¿vale? Estamos muy emocionados y estamos deseando que lo leáis y que os guste y todo Así que el enlace lo tenéis en la descripción Y además, chicos, mañana, ¿vale? Día 15, que estará por aquí el cartelito Vamos a estar Pinky y yo en una firma de libros, ¿vale? Obviamente, sí, voy a estar yo, no voy a estar con una máscara y nada, ¿vale? Veréis mi cara, sí No he podido hacer otra cosa, ¿vale? Así que veréis mi cara Y, bueno, estaremos ahí un ratito echando unas risas, ¿vale? Así que si os queréis pasar por ahí Pues ya sabéis, ahí tenéis la dirección, tenéis la fecha y lo tenéis todo Y ahora, sí que sí, voy a empezar a comer Paca, 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 placa, placa, placa Voy a comer ¿Tengo, tengo sprint? ¿Tengo alguna manera? Ah, vale, sí, tengo un sprint Vale, vale, sí ¡No! ¡No! Es imposible Pero si es que, es que no me deja ni salir Es que no me deja ni salir Verás tú, verás tú como me pique Verás tú como me pique Pues rápido, rápido, come rápido Antes de que vengan los grandes Antes de que vengan los grandes Vamos, vamos, vamos Mira, ahí hay alguien Mi víctima, mi víctima ¡Yam! ¡Yam! ¡No! ¡No, no, no! Ya tiene más que yo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya tiene más que yo ¡No, no, no, no! Ya tiene más que yo Vale, yo como, yo como No tengo sprint ¡No! ¡Me están comiendo! ¡No, socorro! Vale, yo me escondo por aquí Y voy comiendo despacito Te como ¡No! Vale, chicos Es que no sé sumar Es que no sabía cuánto tenía Vale, 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 vale Me he equivocado, me he equivocado Venga, volvemos a empezar Vale Pero yo me voy a esconder, ¿vale? Yo me voy a esconder Vale Eh, pero ahí ya empieza un tío con 32 Vale 8 No ¡Socorro! ¡No! ¡No, corre! ¡No! Me escondo Me escondo aquí ¡Ah, tú aquí no cabe! ¡No, si cabe, sí! Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ahora me doy la vuelta y te como ¡ÑOM! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! Pues listo Que venía detrás mío ¿Vale? Mira, 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 mira Y esto me lo como también ¡ÑOM, ñOM, 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 ñOM! Chaval, 128 Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, tengo Ojo Ese es muy grande, ¿eh? No, 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 no Ya me voy, ya me voy Me voy que ese es muy grande Me voy ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No, que me come! ¡No, no, que me come! Voy a hacer que voy ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡No! Pero es que corre más que yo ¿Pero por qué corre más que yo? ¡Qué falso! ¿Qué es esto de matar a todos? ¡Mata a todos! Ah, no, cancela Son Robux Vale, 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 vale Vale, yo me voy a quedar cerca ¡Ay, ay, 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 ay Aquí, aquí ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Pero, pero por qué Pero si son cabezones ¿Por qué caben por ahí? Chicos, este juego es imposible Es imposible Mira, mira, mira Empiezo a comerte por la cola Mira, mira, mira Toma Esto me lo como Toma 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 Vale ¡Ah! Le he cogido la cola ¡Ah! ¡No se ha dado la vuelta! ¡No se ha dado la vuelta! Vale, 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 vale No, 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 no Ah, vale, pillo esto Vale, y ahora tengo velocidad Vale, no sé durante cuánto tiempo No, yo me he quedado sin velocidad No, 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 yo me he quedado Vale, vale, ese me lo como, ¿no? Sí, sí me lo como ya ¡No! ¡No! Chicos, de verdad Creo que ha llegado la hora De gastar Robux Venga, voy a empezar Naz con 256 Sí, ¿por qué no? Chicos, like Like porque me estoy gastando mis Robux, ¿eh? Vale Ahora ya empiezo grande directamente Venga Va Mira, mira, mira ¿Es esta FK? Pues empiezo Pocadito, pocadito, pocadito Poco a poco Poco a poco Vale, ya no puedo comer más Vale Hombre, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Sí, sí, corre, corre Ñam Ñam Ay, le he dejado a este la cabeza Espera, espera, espera Que me he olvidado la cabeza Ñam Vale, vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora ya tengo yo aquí un poquito de fuerza, ¿eh? Mira, ya soy el tercero A ver, voy a ir detrás de este Poco a poco Mira, 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 mira Ahí no llego Es que corres más Cuanto más grande eres Entonces es que es imposible A ver, ¿esa es más grande que yo? Sí, 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 es más grande que yo No, 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 no No, 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 no No, no, por favor No, por favor, no me comáis Estoy muy malo Lo siento Ñam Eh, pero que me Que me ralentiza, ¿no? Que me comen Oye Oye, ¿y toda mi cola que tenía yo por aquí? No, vale Yo corro por aquí No, 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 me van a comer Este juego es una estafa, chicos No me está gustando nada Que encima eres pequeñito Y todo el mundo te persigue Y encima Corres más que tú Es que no tiene sentido Claro, y ahora si me giro Eh, el de atrás también es de 256 Pero se está comiendo todo lo mío Déjame en paz Pues me giro Y te como ¿Qué? ¿Qué pasa? Toma Ala, te he comido Venga, por listo Ala, continúa persiguiéndome Eh, venga, va Va, va, hombre Continúa persiguiéndome Venga Chaval Mira Ahí hay un pequeño Un pequeño gusanito Que me voy a comer No, porque está corriendo mucho Toma, toma, toma Te como, te como Te como, te como Te como Toma, 4Ks Te como, te como Te como, te como Ay, Dios mío No, cancelar No No voy a gastarme más Robux Chicos, este juego es una estafa Es imposible jugar Ala, te como Chaval, con la táctica envolvente De darte la vuelta Ya tengo 2K La táctica envolvente Le voy a llamar a partir de ahora, eh Pero es que viene por ahí Es que ese gusano es muy grande Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale, 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 vale Ahí he crecido un poquito Mira, ahí hay 2 que se están peleando Espera Que donde 2 se pelean El 3 sale ganando Espera, espera, espera Ay, que aquí hay otro Vale, vale, vale Ahora estoy creciendo Ahora estoy creciendo Mira, 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 mira Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, menos como a los 2 Aquí No Vale, vale No, no te me escapes Vale, me lo comí Vale, vale, vale Ya soy 4K, eh Vale, o sea Los 2 primeros me sacan un montón Pero si no me cruzo con esos 2 Al resto me los como, eh Me los como con patatas Este de ahí Este de ahí Chan, chan Chan, chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Paso por aquí, ¿no? Sí, sí, paso Ay, no, no paso por aquí No, no puedo Vaya Eh Vale Mira, mira, aquí hay dos Aquí hay dos Oh, sí Oh, sí Ven aquí Ñam, nhom, 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 nhom Chon, chon, chon Chon, 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 chon Ñam, nhom, 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 nhom Ñam, nhom, 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 nhom Oye, ¿cómo corre? Tú Tú ven aquí Que te coma Pero ven aquí Que te coma Ven aquí Que te coma ¡Ven aquí! Que te coma Vale, vale, vale Mira, aquí está el siguiente Mira ese que se va a comer a este No, 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 uy, no, se ha escondido Espera, 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 espera ¿Se ha escondido? ¿Se ha vuelto a esconder? ¡Niom! ¡Niom, niom, 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 niom ¡Vale, vale, toma! ¡Pero, pero, además! ¿Pero que te has venido a por mí? Pero has venido directamente a por mí Uy, ahí está Chicos, voy a intentar una cosa, vale A lo mejor me muero, ¿vale? Pero voy a intentar una cosa Aquí está el gusano, este es el gusano más grande ¿Vale? A ver, voy a intentar comerme un poquito Solo un bocadito, ¿vale? A ver Solo, solo un poquito Vale, vale Toma, he comido un montón ahí, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me ha pillado? No, ¿verdad? No, no, yo doy vueltas No, yo doy vueltas Ahora voy y le pego otro bocadito Otro bocadito Mira, voy por aquí despacito Y... ¡Niom! Vale ¡Eh, eh, eh! Le voy pegando bocaditos en la cola ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, poco a poco! Poco a poco ¡Ay, ay, 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 ay! Que no venga ella a comerme ¡Ay, ya, ya! Vale ¡Ehm! ¡Canao! Verás, verás Yo lo siento mucho, ¿eh? De verdad que lo siento mucho, pero... ¡Niom, niom, 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 niom! Es que, chicos Este juego empezar es muy frustrante Pero una vez has empezado ya Ahora mismo, mientras el gusano ese grande no me quiera comer Yo estoy bien Vale Ese gusano ya ha farmeado un poquito Ahora voy a hacer yo como que doy la... No, 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 no Yo me voy, yo me voy, yo me voy ¿Vale? Espera, voy por aquí Y hago... ¡Niom, niom, 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 niom! Y he comido otro poquito ¡Ay! ¡Ahí hay una! ¡Ay! Toma, pues te como ¡Ahí hay una cosa! Espérate, que estos dos se están peleando ¡Ch! ¿A dónde vas? ¡Que no te comas a los pequeños! ¡Hombre! ¡Hay que dejarlos crecer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! Al pequeño no te lo comas Cuando son muy pequeños, chicos, hay que dejarlos crecer Ya me los comeré cuando sean un poquito más grandes Mira, ya le puedo comer un poquito Mira, ñam ñam Hay un bocadito, disimulando, disimulando No, yo Yo no te he comido nada, eh No, 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 no Uy, mire, ese ya ha crecido Un poquitito Uy, se ha metido ahí por el hueco Toma, ya soy 8K Ya soy 8K, vale, vale, vale Vale, 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 ya soy 8K No, 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 no Vamos a llevarnos bien Yo te como un poquito a ti, ¿vale? Pero tú no me comas a mí, eh Mira, voy a comerme ese 8K Así voy a ir despacito, como No, sí, yo no Yo no He dicho Ñam, 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 ñam Ñam, 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 ñam Oye, ¿por qué no me puedo comer el 8K? Ñam, ¿hola? No, pues no, 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 no le puedo comer Bueno, bueno, vale, vale, vale Uy, mira, ahí hay alguien crecidito Hombre, ven aquí, ven aquí Ven aquí, no, no huyas, no huyas Ñam, 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 ñam Uy, mira, este Pero si es un 2K Hombre, ven aquí Onda Onda Mmm, está más rico, eh Sí, al punto de sal, perfecto Ahí está mi siguiente presa XTR Ahí está, ahí está Ahí está mi siguiente presa Ahí está, ahí está Uy, pero, pero, que no le comas Yo te defiendo, mi reina Ñam, 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 ñam Ñam, 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 ñam Ñam, 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 ñam XTR, no corras No corras No corras Ñam, 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 ñam Ñam, 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 ñam Uy, que sólo te queda uno Ñam, 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 ñam Vale, 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 se me ha escapado Pero, a ver, por aquí, tampoco pasa por aquí Yo lo volveré a pillar Mira, 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 mira Mira, mira, mira lo que hay aquí Pero si hay aquí un bus de velocidad Voy a hacerme loco Voy a hacerme loco ¿Dónde está el X-T-Ret? Ahí, ahí, ahí está, ahí está Mira, mira, ¿qué haces comiéndote uno pequeño? Que yo no te he dado permiso, ¿eh? Que no te he dado permiso para comerte uno pequeño, ¿eh? Che, chaval, che ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía el X-T-R de este? Es que no te comas a los pequeños Hola, ¿qué tal? Yo a los pequeños ya no me los como Pero, hombre, alguien con 4K, ¿sabes? Había que pararle los pies Uy, lo que me he encontrado aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ñam, 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 ñam ¡No, que te me escapas! ¡Ay, ay, ay! Es que no me cambie, que soy un cabezón, chicos Es que tengo una cabeza muy grande Y no queepu, no queepu por ahí Me voy a esconder aquí A ver si alguien pasa Espera, ¿me voy a enroscar así? Mira, 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 mira ¡Ñam! Vale, chicos Me ha sabido mal hasta a mí Pero, pero, a ver, es que Es para el vídeo, chicos Es para el vídeo, es para el vídeo Vale, chicos Voy a intentar una cosa, ¿vale? A lo mejor A lo mejor pierdo mi gusano Pero tengo que intentarlo A ver ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡No crezco a 16K todavía! Necesito, necesito subir a 16K Y me como, me como la mitad del bicho Ojo, mira que por aquí ya, ya están un poquito creciditos los gusanos, ¿eh? Ay, pero es que, es que me da lastimica Me da lastimica, esos gusanos tan chiquititos Me da lastimica, me da lastimica Eh, pero, pero ¿qué haces comiendo, hombre? No comas delante mío, hombre No comas delante mío No comas delante mío, hombre Para que comas tú como yo ¿Dónde va ese? ¿Pero tú qué haces? ¿Pero tú qué haces comiendo? Pero, pero, ¿qué haces? Ese tío está flipado Ese tío está flipado ¿Pero qué hacía comiendo, comiendo mi cola? ¡Ché! ¡Toma! ¡Toma! He pasado a 16K Y me he comido, me he comido un 16K sin querer Mira, voy a hacer así Esto es un bite, ¿vale? Estoy escondido ¿Vale? Estoy exactamente escondido Soy un bite, ¿vale? Cuando alguien intente venir aquí a comer de aquí Me doy la vuelta y me lo como Estoy escondido ¿Dónde estoy? ¿Eh? Nadie, nadie lo puede saber No, no te muevas ¡Ja, ja, 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 ja! Que me fastidia ese alimento ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Te comeré Abriré la boca más que una serpiente Y... 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 ¡Lom, lom, 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 lom! Es que, chicos, no puedo Quiero comer más por aquí Para hacerme enorme Pero no puedo ¡Hola! ¡No, no, no, no! Que no, broma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Se llega a dar una vuelta a comerme Y me he pegado, vamos Me he pegado un chungo, ¿eh? ¡No! ¡No! Se lo ha comido ¡No! 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 Yo os protegeré Voy a enfrentarme a ti ¿Qué, eh? ¿Tú que vas de lista o qué? ¿Eh? ¿Que vas de lista? Que te como, eh Yo porque no quiero, eh Que si no te comería, eh Lo que pasa es que te voy a perdonar, eh Pero te perdono por hoy, eh Porque me está agarrando la seta esta Mira, mira, que no me deja llegar, eh La seta, ay, no puedo moverme Toma, toma, aprovecho Toma, toma, toma Voy a seguirlo todo el rato Mira, 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 mira Mira del gusano que hay ahí detrás Ese es gordito, eh Mira, 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 mira ¿Qué me voy a hacer el loco? Mira, 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 mira Está ahí, no sabe que estoy Mira, 3, 2, 1 ¿Dónde vas tú? Vale de asustos se ha llevado, eh Esto no se la esperaba Esto no se la esperaba Ay, que bueno chicos Eso no se lo esperaba Pues nada, queda demostrado que soy Un gusano enorme Un gusano matemático enorme ¿Vale? Así que nada chicos, espero que os lo hayáis Pasado muy bien, espero que no venga a comerme Eh, na Nastiquisa Y nada chicos, que espero veros mañana en la firma de libros Y en el próximo vídeo Así que venga chicos, yo me despido Hasta la próxima, chao pescao